volvemos a en robert volvemos con el chayo y sus locas aventuras por el desierto hoy vamos a mirar que es todo eso de ahí abajo veo una ciudad un templo otra ciudad aquí y ahí arriba cosas raras también tenemos este símbolo de interrogación aquí y nada más así que todo eso que vemos por ahí atrás tiene que ser interesante estoy intentando llegar también a la misión me he pasado de largo a la misión de la cazadora y el telar pero sólo dice que está en lápiz lápiz este la zona general está marcada en el mapa pero no me dice ni indica exactamente cuál puede ser es interrogante puede ser estos interrogantes de por aquí o este de aquí no sé cuál es lápiz este vamos a mirar unos cuantos interrogantes y a descubrir más misiones me interesa sobre todo esa de la cazadora para poder hacer las armaduras avanzadas vamos a ver qué es aquello que hay allí al fondo y esa ciudad de ahí tengo unos cuantos iguos cargados aquí he cogido la habilidad de ataque con doble salto como veis está un poco bugeada si le saltas en la cabeza no funciona aquí sí a ver hay habilidad de salto normal y ataque que hace esto y eso es un 50% más del ataque y doble salto y ataque que es un 50 más un 20 o algo así lo único que hace es gastar un montón de resistencia y bugearse como habéis visto antes pero bueno a ver si me acostumbro a usarla estamos en la primera ciudad y de momento buena ciudad ruinas veo cobre por el suelo veo un tupa y hay una patriarca vale no sé si me entorragante era esto hace daño pero tampoco es que sea el roba más esa matriarca ahí está ya está escupiendo deja de escupir y yo sé cierto también iría mejor cuidado que de una torta de esas en la boca este mata resistido vale las flechas no le molan a ver porque hay una matriarca aquí que hay en este pueblo un montón de gente vamos a matar a la gentuza antes que la matriarca que se me ocultan todos el millón y sobre todo los que disparan ahora por aquí a madón aire ahí viene la matriarca a su ritmo primero voy a limpiar tus niños y me voy a tener que curar que viene la escupidora es que voy no esperaba encontrarme aquí una matriarquita sí sí molinillo mira yo también sé hacerlo a ver ahí quedan más niños primero hay que matar a todos los niños entonces la mami se cabrea no sé qué es de contexto esto que ya tiene mala pinta solo escucharlo se ha cabreado ha visto ha escuchado mejor dicho vale ya estamos no queda otro el escudo no ha funcionado que viene que viene tu padre o tu madre mejor dicho vale ya está ha perdido toda la fe en la vida porque ha perdido a todos sus niños que en verdad lo único que estaba haciendo es lanzarme la papilla de los niños eso verde que tiene ahí es la papilla de los niños a ver resistido y crítico resistido es porque las flechas son venenosas y ya todo lo que es verde a esta mujer como que se la repantifla que me da yo te doy con fuego que sé que no te mola ala ala adiós ahora vuelvo un momentito allá se me ha metido escucho ruidos a ver tú me caigo en ti ah que quedaba otro de esos esos son los ruidos que escuchaba voy voy toma a los pies no sé que ha pasado tengo que revisar el vídeo pero he visto el verde y el morir antes que algo darme ya yo se ha vengado karma instantáneo siempre que intentas dejar una mami sin niños el karma te ataca algo extraño voy de camino a mi cadáver y la matriarca otra vez y me he encontrado he visto una caravana y debajo de este arquito digo uy mira vamos a ver que hay y hay esto aquí que creo que es extraño pero no no lo es estoy cogiendo algo no mineral de obsidiana mirar lo que me cuesta coger uno y no ha salido ni una sola receta nueva yo juraría que es la primera vez que pillo esto pero dos dos todo este rato material más resistente que conoce la humanidad es difícil de trabajar pero el esfuerzo merece la pena y me está dando piedra caliza que no yo quiero obsidiana vale me parece que voy a llevarme estos dos pero voy a indicar el lugar es la primera vez que veo este mineral y me lo he encontrado de casualidad como siempre botín no tengo el color negro bueno dejaremos blanco faltan unos cuantos iconos a este juego bueno a lo que venía yo a la carreta esta una de lino que no viene mal y ya está siga a el cofre voy tengo ganas de seguir acabando aquí este infinito pero no sé la obsidiana suena algo muy avanzado al menos ya sé dónde está voy a por la mami rencorosa esa ahí está a la mami rencorosa vamos a meternos uno de estos ya me ha visto venga a escupidora la verdad es que no sé muy bien qué es lo que me ha matado antes pero bueno a ver si te puedo pillar bien uy por la espaldita esa vomita del sol hace daño supongo que sí que dejen de tirar cosas verdes vale ya está que me quemo con lo que hay en el suelo bueno casi muero otra vez haciendo tonterías y no haciendo el tonto sino que he pisado un poco de vómito varita de anciana estas matriarcas nunca dan nada interesante mire se me ha quedado todo el pestazo verde ya se ha ido vale esto era el interrogante de aquí pues no aquí hay algo más y no sé el qué voy a buscar ubicación debajo vale he visto por aquí las escaleritas ¿dónde? aquí ubicación debajo a ver algo de luz mira esto aquí estaba haciendo estiramientos se olvidaron de él a ver repara repara siempre agradecido no sé yo si estoy en el sitio correcto y mi antorcha y mi antorcha no la tengo bueno pues nada tiraremos de pociones me he olvidado la antorcha en casa a ver un trapito esto no es el sitio hay que buscar otra cosa para bajar para abajo o esto no tiene pinta no a ver ubicación ahí eso no esto no baja ubicación debajo está hablando en inglés que acá acá dónde estás dónde estás what a ca allá arriba what a caixa 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 ya no me ha salido uy se están peleando ahora bajo yo ah sí toma a los dos me mola me mola me mola el ataque en salto es un poco extraño pero está bien sigo buscando las escaleras al metro creo que son estas a ver sí estas son diferentes ubicación alcanzada o no alcanzada son diferentes si no está la mesa de reparación ubicación debajo ah está más abajo aún que hay más abajo de aquí ahora estoy muy intrigado voy a buscar ese abajo que a tope de triste así con la música de violines voy a tirarme ahí abajo porque por allí no encuentro forma de bajar más abajo tiene que estar aquí ahí habrá donde las setas verdes hay una cueva yendo hacia allí supongo y además mira allí eso es la capital allí estaba el dragoncito aquí aterrizar no no me he matado de milagro por irte a hacer malabarismos a ver ¿dónde estamos? no veo nada vaya hola buenos días pega usted unas buenas hostias para estar podrío si yo estoy viejo pero tú estás podrío a ver la cueva no sé yo no tiene pinta de haber una cuevicita por aquí que tire hacia allá pues me he equivocado de abajo como siempre ahora la misión está arriba la montaña no si me voy a quejar de lo mismo que es esa línea roja a ver por aquí mira más abajo pues nada voy a seguir buscando el abajo hasta que llegue al infierno uh siguiendo un caminito del velo me he encontrado en festival de bichos uno dos tres cuatro cinco seis siete ahí hay algo segundo no veo son demasiado voy a probar la nueva bomba bueno algo ha hecho a ver tú vamos a ir haciendo así toquecito para atrás toquecito para atrás toquecito son muertos toquecito atrás vale ya solo queda una docena que hay allá abajo a ver dos tres un segundo ya voy cuatro cinco seis siete siete por aquí otros dos acá hijos que no me tires cosas de estas del velo tú movimientos maestros avanzados vale pues estos han sido eran siete ocho nueve diez doce doce sí una docenita de bichos habían juntitos aquí espera que creo que ahí abajo hay más allí hay cuatro cinco más que hay aquí para que haya tanto bicho me ha quitado un montón de velo ese hombre ese arquerito ese hombre ese bicho a ver allá arriba hay un arquero aquí tiene que haber algo seguro atrás que me estoy protegiendo abusón hijo de madre que no me quita minutos de velo como pegan por aquí bendita que padre ocio está haciendo mi táctica que no me tires nivel 23 a ver tú y hasta las narices que no me tires cosas esas me vengo vale vengo de venganza malpensaos cuatro minutos de velo con la tontería esto que es a ver hay suerte por aquí un quita velo aquí arriba aquí aquí no hay velo perfecto vale aquí hay un pedazo de puente allí hay una torre que seguro no hemos estado o si debe ser esta y esto va a campamento caravana norte aquí hemos estado hemos estado pero al otro lado toda esta zona de aquí abajo no sé lo que es voy a investigar y tengo que volver allí al infierno ese que no han conseguido encontrar la zona de abajo veo una sombra conocida allá abajo una silueta estoy bajando las escaleras de eso y esto baja a otro infierno no es el infierno que yo buscaba pero aquí seguro que esto va al infierno a ver asumo que hay una raíz por aquí supongo aunque no mira es que baja muchísimo es increíble wow me has visto tú de qué nivel eres eres de un nivel suficientemente para automatarme de un solo toque al menos es listo bueno más o menos nivel 15 pues no pero hasta arriba era nivel 18 que viene que viene que viene que viene se ha quedado atascado con sus propias piernas date quieto me estás mareando a ver toma que te veo que tienes frío como decíais en los comentarios el infierno está lleno de valientes y los comardes viven el yayo es del segundo grupo escudo del héroe de nivel 13 el 13 a ver 8 minutos de velo que es todo esto esto sigue bajando pero 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 yo estaba ya por allá arriba sigamos vale estaba en el universo del velo aquí hay un ganchito allá abajo hay más ganchitos para subir no era ese botón ah que es velo letal no me he dado queen aún vale vale esta zona esta zona tiene que ser chunga o sea esta zona recordad que ya he subido la llama nivel 5 nivel 6 ya puedo meterme en el desierto rojo aquel que morimos en el bueno morimos no que no pude meterme en el anterior episodio y este velo es aún de un nivel más alto esto baja al infierno a ver he reaparecido por aquí que hay una bola de esas de reparición entonces digo bueno tengo que bajar para abajo pero he visto aquí un interrogante que pone un legado misterioso un legado disperso y he venido pero que pasa que esto es la queen que traga yarda estoy creo literalmente encima del dragón o al lado del dragón pero aquí pone el legado arriba y arriba allí canchito aquí más para arriba ubicación encima no veo nada tiro mi antorcha bueno suena el gallo ya me ha parecido escucharlo sube punto de ruta alcanzado me desvía un poquitín lo sé a ver botas de la guardia del norte pues a lo mejor es el último que me faltaba para un logro a ver no me falta una de las piezas de la guardia del norte pero no ha saltado ningún logro ah si 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 fragmentos del pasado acaba de saltar ahora uy estaban aquí las botas ah no el dragón está allá vale vale estoy lejos informe del asedio día 3 horrendo estado horrendo impactos hoy 17 han desaparecido desmenuzado como el algodón sus catapultas son pura maldad fuego marchito azul brillante y nebuloso un hedor putrefacto se desconoce la cantidad son demasiado no lidera borgoth se acerca borgoth unas botas pesadas aplastaron el cráneo de caden se perdió en la tierra entre el lodo tal penetró en la plaza del mercado inundándola mis hermanos están abajo gritando no hay forma de bajar hay mucho ruido y gritos no lo soporto ay señor por favor solo soy un escudero por favor no me aplasteis la cabeza caden lo siento mucho esta es la pobre gente que estuvo aquí resistiendo el asedio de voy a decir los demonios bichos del velo gente contaminada por el velo aquí en la capital uy tengo la armadura entera porque no se ha ido ah si ya se ha ido la armadura enterita de la guardia esa que era un logro era una armadura que se consigue aunque es de nivel poco o sea me sirve de poco la verdad esta nivel 13 pero bueno como es una armadura que no se puede fabricar hace gracia tenerla aunque no hay maniquís para ponerla de de adorno pero bueno y aquí dentro pues no queda nada más algún día volveremos a rematar otra vez al dragón voy a por mi cadáver algo se está muriendo ahí llegué no he caído ahí abajo pero llegué por cierto aquí hay una cosa sospechosa es un bichito hola bichito te puedo dar y él a mí también que sales o no sales espera no esto no era es esto esto y esto no esto esto y esto cuántos bichos hay ahí dentro ahí te quedas bueno a ver coge los objetos y no vuelvas a tirarte para abajo vale pues ahí abajo eso que no tiene color rojo es velo letal cosa que no entiendo y tiene que ser un velo de nivel muy alto así que aquí esto tiene pinta de ser hola buenos días tiene pinta de ser más endgame me lo voy a indicar aquí con un monstruo rojo yo que sé hay cuatro iconos solo aquí aquí tenemos algo muy extraño y no puedo bajar aún me voy a buscar el otro infierno este enero al que buscaba yo nuevo intento vamos a ir por la mina de estaño además hay túneles que van en esa dirección y estoy bastante profundo mira que rojito se ve todo desde luego este año hay para un rato y yo sin encontrarlo eh cofre coraza de caballero esta es la que llevo puesta ¿no? pero es del mismo nivel o es un nivel superior 18 18 son exactamente iguales o a ver por aquí no te caigas a lo rojito 34 metros hasta el interrogante asumo que hay una raíz de velo por ahí ahí está y este es el interrogante bueno es importante mira por ahí hay otro camino ahora vamos es importante matar las raíces de velo porque aparte de dar puntos de habilidad también hay logros relacionados una que la historia es matar las raíces de velo aunque el juego en el estado que está la raíz de velo se regenera cada vez que entras sales y entras y eso es un poco rollo ahora haría que se quedasen muertas y el velo aquí alrededor quitado eso estaría guapo porque te daría una sensación de avance en el mundo vas limpiando el mundo poco a poco matando todas las raíces de velo a mi esa parte me molaría vale tenemos una raíz de velo menos vamos por este camino de aquí esto va hacia abajo a lo mejor va bueno estoy un poco lejos me ha tirado bueno me tiro por aquí iba a decir que a lo mejor va al mismo infierno que hemos estado antes pero estoy bastante lejos ayer te me apeló nada voy a investigar a ver que hay por aquí aparte de cucarachas nunca he matado una seta de esas con patas verde las rojas dan las patas de ácido pero estas a lo mejor dan algo que aún no tengo y que estaría interesante pero la primera vez que intenté matarlos no sé si era por mi nivel de armas pero no les hacía nada además que estos huyen a ver tú no corras eh ¿qué es esto? ¿dónde me has traído? ¿me has traído una trampa? eh ah susto bueno da igual exacto bueno no ahora les hago daño pero se tira pedos como la roja no tiene pinta parece atacarme pero atacarme más ah sí sí se tira pedos sí a lo mejor suelta la misma pata de ácido de ácido de arsénico o algo así era aquí tiene un montón de vida igualmente ándate ya se ha murido de un pedo no esto ha tenido doble pedo a ver ¿qué sueltas tú? me da pena matarte porque no eres agresivo pero ah pues nada una seta y sacos de veneno pues como que me da exactamente igual a ver lobito ah no lobito no es un jabalí ¿y esto qué es? ¿dónde estamos? vamos para adentro nueva aventura ¿qué es esta cosa verde? sacos de veneno aquí tirados aquí en medio ¿cómo los llevo? hola buenos días nivel 1 vale este es nivel 15 como tiene que ser no nivel 1 ah yo sigo sin sin una antorcha para iluminar poción ahí estás vamos ¿dónde va esto? ¿dónde estoy? es que no ha salido ni nombre ahí hay un cofre ¿no? vamos a por espera a ver ¿qué hay por aquí? nada nada por abajo maza grande de nivel 1 no estoy en una zona de nivel 1 ni por asomo ¿qué está pasando en esta cueva? ya está esto es todo lo que hay vale pues acabamos de descubrir la cueva más extraña no sé que haya otro camino que vaya a otro lado no es ni un paso de montaña es una cueva hay jabalís de nivel 15 y nivel 1 así mezclados y objetos de nivel 1 ahí hay un cofre y una gran poción de salud que de nivel 1 no es ni por asomo a ver tengo curiosidad ya por saber que suelta esto arcilla piedra maderas y ya está ok pues sí te botizo como la cueva más extraña que he visto en bastante tiempo ah mira rayo en cadena y poción de manada la grande uy pues vale bueno nos vamos aventurita por allá estoy muy al norte aquí arriba quería llegar más arriba buscando este santuario y este es el límite del mapa me dejan solo llegar hasta aquí y mirar lo que hay allá la zona nevada pues parece ser que la zona nevada va a ser más adelante del juego o sea que en el ir de access solo llegamos hasta el desierto porque mirar todo el mapa que queda por aquí arriba todo esto no se puede llegar y aquí también cuando tiré a la izquierda 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 puse una banderita aquí aquí hay otra línea también que marca el límite y aquí toda esta esquina no se puede llegar tampoco hay un montonazo de mapa aún disponible o sea disponible que supongo lo irán metiendo aquí tengo interrogantes con lo cual asumo que esta esquina si se puede ver pero parece ser que de aquí para arriba va a ser contenido próximo del juego porque recordar que por muy bueno que parezca este juego y muy fino que vaya todo sigue siendo un early access un early access increíble porque funciona todo todo lo que hay en el juego que es como tienen que ser los early access que vayan añadiendo funcionalidades y no funcionalidades rotas que se vayan arreglando después y la zona nevada será la siguiente zona supongo otra cosa curiosa esto parece un nido tiene toda la forma de un nido ¿no? debe ser de los torodáctilos esos que escuchamos y no vemos curioso a ver algo un huevo una pluma o algo no hay nada estoy yendo hacia allí esa torre creo que no no la tenemos esa torre no he estado al menos por aquí en línea recta yo no veo ninguna torre así que voy para allá ah bueno pero a lo mejor es esta que antes he muerto en una de las torres aquí esto es una torre ah pero parece estar muy lejos ¿no? no sé yo ahora uy se ha ido ahora sí que es un nido con huevos jajaja sí son nidos entonces ¿y dónde están los pájaros? ¿cuántos huevos hay? uno ah uno de pensaba que serían un mogollón pues no es uno cada uno dale ya sabemos dónde sacan los huevos los los ewoks yo pensaba que eran empezaba estaba empezando a llamar los testículos más que huevos porque solo me lo daban humanoides aquello de allí ¿qué es? ¿una casita? no no es una casita por aquí ni nada está todo desolado tan cerca de la nieve está todo muy desolado esa torre sí que la hemos hecho pero aquí ya de allá no aunque está un poquitín lejos vamos a esa torre y vamos a hacer el obelisco que está aquí está al lado y es uno de los que no están hechos aún eh seguro ¿no? sí es la misión de aquí perfecto vamos a poner el monolito que me temo que está al otro lado del velo tiene pinta no el velo es muy grande bueno vamos a saltar ahí no sin olvidarnos antes o sea sin olvidarnos de este cofre dorado que hay aquí cada vez que vengamos a esta torre hay que pegar un saltito espada del colmillo de colmillo nivel 18 poco común bueno podría ser mejor cago en todo a ver ¿dónde está? 244 metros para allá no me cuadra a mí a no ser que esté aquí 100 metros monolito espera que a lo mejor está que el velo no empieza aquí aún a lo mejor tenemos suerte y está aquí abajo ¡ah! está ahí ah pero este ya lo hemos hecho ¿no? ¿y por qué sigue marcado en el mapa? sí este ya está hecho ¡oh! ¿y por qué sigue saliendo con el icono del monolito? los demás no salen entonces el siguiente monolito ya está aquí acá vale pues vuelvo a la torre y nos lanzamos a por templo del sol arbusto endeble campamento de caravanas raíz de velo raíz de velo raíz de velo mina rodesiano aquí es donde el herrero quiere que vaya a buscar el hierro o sea fijaros la otra punta al mapa hijo de su madre esto será una raíz de velo también ¿dónde está lo de la granjera? ahí la granjera la esto el telar el telar por favor F ah que no me lo indicaba que es lápiz este y no sé quién es no sé dónde está lápiz este debe estar por aquí supongo te marca la zona dice la única zona que marcada sin saber qué es es esto bueno pues vamos a tener aquí es donde he cogido el azufrito la cosa esta con lo cual esto es rojo pues vamos a seguir para adelante a llegar hasta el templo del sol supongo capturado por lupa sí vamos a ver esta zona exacto es por la zona nueva de los escorpiones aún no tengo la armadura preparada para estar por ahí pero bueno parece cerca y además estoy viendo una torre ya lejos al fondo parece cerca de la salida de esa cueva así que vamos a intentarlo pero antes vamos a parar aquí porque esto no lo hemos mirado me cuelo así por dentro por aquí por aquí por el agujero no ha fallado que hay aquí ay ese es un casco verde casco verde buenos días así a usted es de nivel 20 nada menos pues ya yo cobarde le va a hacer un poco de cobardía tranquilo no se preocupe es una terapia le va a hacer ir con su familia y sus antepasados pedazo pavo veo ahí ay ay no se mueva no se mueva que esto es un poco de acupuntura todo sana perfecto un casco verde menos aquí hay otro más imaginaros me habría juntado dos a ver si este se queda quieto para la acupuntura si si por favor no quédese usted quieto si no la sesión de acupuntura falla si no se queda quieto ¿dónde estás? no este no va a querer habrá que bajar hola buenos días ahí estás sigue el ritmo sigue el ritmo ahí está si le pillas bien el ritmo al espadazo y al escudo como un juego de si fuera un juego de ritmo es rápido pero una vez que pierdes el ritmo te pegan unas tortas que te desmonta a ver esto es un granero un pajar o como queráis llamarlo esto es una bodega este estaba aquí con el vino y lo he interrumpido ven aquí a ver lo siento me voy a romper hasta el vino voy a saquear a ver paja y paja por cierto he visto que la paja sale del maíz cuando coges maíz te da semilla de maíz y paja cuando coges el maíz que ha crecido flechas de hueso me parece que van a ser las siguientes flechas que voy a hacerme porque el hueso fosilizado es barato entre comillas ah resina vale entre comillas de coger vas a las estoy buscando clavos no estoy buscando lingotes vas a los huesos gigantes esos que hay y ya está y coges hueso fosilizado lo haces polvito y y puedes hacer flechas o sea que más o menos son baratas o fáciles más bien hola buenos días si tu amigo el casco verde ha muerto o los dos molinillo estate quieto huevos huevos si es que sueltan huevos los humanos botón que te estoy viendo mordedura ácida quien guarda esto aquí a ver eso que es sal ah arañas fuera me voy asco nada más aquí una plantación de caña de azúcar supongo si pues no me viene mal ahora que la veo voy a ver un estat de caña de azúcar porque la verdad es que me da mucha pereza recogerlas los cultivos y volver a no recogerlos en su momento es como esto pero volver a plantarlos me da una pereza si tuviera una granjera que supiera hacer esto rápido a ver una cueva que no tengo señalada y un icono para allá perfecto ah no que no es una cueva es una especie de pasito ok y allí aquí aquí tiene mejor pinta esto esto que es una catacumba vamos a por ella que aquí suelen haber bloques y cosas bonicas y además estas de nivel alto a ver ah mostre sirvier que es eso bicho nuevo parche de piel murciélagos no se por qué tengo como he tenido un sueño con murciélagos me parece a mi tengo pánico a ver eso que es ah una antorcha no son gallinas no son son murciélagos de sangre mira 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 ah son murciélagos more da pieles ah está ah no o si esta parecía la parte final pero no aquí no hay nada ha ido a casa y no vuelvo bueno da igual cojo la poción que tengo pociones he ido a casa a base y no he cogido la es por abajo la antorcha voy otra vez y la antorcha a ver cerrado por aquí allí allí tiene pinta los enemigos aéreos en este juego son un poquitín putadita porque las espadas hachas y todo eso van en línea recta delante tuyo a ver eh mejor ey lingotazo susto cofre bueno me han cerrado da igual cofre pantalones de místico ahí está el yayo místico no 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 soy yo a ver que hay aquí dime que hay un bloque que no tengo aún arco largo del bosque vete a la porra tanta me he tenido que enfrentar a murciélagos asesinos como ese que está allá arriba para que me des un un bloquecito hay un bloquecito un arquito nada más ah sí aquí hay algo una lucecita bueno al menos me ha repuesto la poción que he gastado me largo ahora me encuentro murciélagos por todos lados aquí en la superficie también a lo mejor son propios del idioma este nuevo o algo porque es la primera vez que los veo y los escucho nada nos vamos y no creo que sean estos los que hacen los nidos esos grandes ¿qué es esto? nada cobre fuera allí a la zona roja escorpiones y monstruos mortales varios sí ahí vamos volví a recoger un poco de arenisca ya estuve aquí en esta zona aquí al principio de la cueva allá arriba no he subido la verdad es que estoy viendo que hay una cueva pero no sé cómo se sube desde allí voy a intentarlo eso que vine y cogí bastante arenisca y arena normal hola buenos días ay me ha dicho sí sí tú salta ven aquí zarpazo tengo arenisca azufre y cosas varias que he cogido ahí así que ya estamos preparados un poco o sea tengo bastantes materiales no sé si suficientes o no para el siguiente tier de armadura sigo pensando que me falta alguna planta no esto solo suelta fibra a ver por aquí no es como llego yo allá arriba no puedo llegar tendría que subir hasta allí lanzarme a la porra por allí están los escorpiones de siempre dentro estarán los uy que susto me ha pegado el pavo pensaba que era un escorpión gigante rojo vamos por aquí los escorpiones soltaban las pieles esas nuevas bueno voy a atravesar la cueva esta ya lo habéis visto estar en el episodio anterior y voy a matar un par de escorpiones asquerositos bueno ya estoy al otro lado de la cueva en el último episodio me mató este velo porque no teníamos el nivel suficiente ahora deberíamos tenerlo ya perfecto por eso os decía yo cuando he bajado al agujero ese infernal allí hay una raíz chunga de las que tienen jefe y subterráneo y todo cuando he ido al agujero infernal ese y me ha matado el velo es que es de un nivel superior al de esta zona incluso a ver que hay aquí bichos muchos bichos algo más aparte de bichos hay un cofrecito o algo a ver venga ya que tengo bomba gorda socorro que hay bichos más grandes aún rojos tu padre bueno buenos días yo acabo de descubrir bichos terroríficos explotan como grandes bombas nucleares dejan algo especial aparte de criatura aparte de criatura me lo he cargado con la bomba el nido o siguen saliendo bichos terroríficos de esos rojos que no sé cómo voy a matar porque explotan su padre no sé si a ver tú vosotros que morir ah sí y tú también allá no hay ni un cofre ah sí espera que por aquí arriba sube esto ah se rompe el mundo aquí ¿qué? oh sí parecía metálico ¿qué es esto? descubriendo otra mina de azufre a ver hey lápiz lázuli se va a desbloquear porque es la primera vez que tenemos algo me parece estupenda para canalizar y proteger túnica de sabio y 15 recetas más sí que vamos de encontrar a ver si esto es una mina de lápiz lázuli de este que no creo pero bueno eso lo veo amarillo hay que tener cuidado con los bichos de ojos rojos rojo 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 plano etéreo es el escudo de siempre pero este es nivel 21 los otros eran nivel 18 8 y 64 10% resistencia al velo pero lo tiene difícil contra el que llevo ahora supongo a ver por qué no aparece eso 15 y 66 porque no lo he cogido es que soy tonto ahora 15 66 8 64 dura más y tiene este de 10% de velo y da luz voy a probarlo porque una de las cosas buenas que tiene este escudo es que ilumina vale vamos a seguir un poquito no sé muy bien qué es esa protección del velo será de daño de velo supongo combo de 4 no sé a dónde estoy yendo aquí hay un montonazo de azufre ahí me cago eso y mi antorcha no veo nada ah vale es que no hay nada es que hay una pared por aquí ahora es cuando veo los ojos rojos de un dragón mirándome míralo rojo ahí está más azufre a mogollón pero no hay azul no hay lápiz lázuli arriba quiero ir más para arriba así vale el malabarista no veo nada me arrobo interesante no ah ya está ah con el hacha con el hacha no ilumina el escudo porque no aparece una cama eso es azufre usamos ganzúa una cueva extraña en el desierto invocación de haz de fuego es de noche si vamos a dormir a lo mejor dentro de la cueva sale un poquitín la luz a ver está todo muy oscuro sigue la noche según el reloj interno del yayo estamos de noche aún ahora acaba de amanecer ahora escucha mira mira por ahí amanece vale vale algo de luz entra aunque sea una luz muy extraña porque veo una discoteca ahí arriba a ver mineral de hierro lo he cogido así sin darme cuenta pico de hierro y uno más mineral de hierro cofre enorme no sé el que estoy haciendo ahora aquí dentro puede salir mineral de hierro a ver o arenisca o sí mineral de hierro a romperlo todo darme mineral de hierro necesito la mina de el que quiere el el más mineral de hierro el herrero está en el quinto pino pero bueno al menos las recetas las tenemos ya podemos mirarlas baja por aquí anda a ver vale esto no llega a ningún sitio que yo esperase yo esperaba algo más la verdad es aquí donde he estado antes dame hierro o no aquí aquí espera espera aquí hay un montón de cofres espera si hago un salto así explota todo perfecto hierro hierro eso que es arenisca hierro hierro más arenisca no pues no hay hierro a aguantarse vámonos azulito con rojito verde otra de colores curiosas por todos lados vale 200 metros para allá era el objetivo inicial aunque me encontré el pasaje de la cueva este con hierro aquí la caravana del sur para allá voy allí hay un murciélago muy grande al final si que van a haber pterodáctilos está bugueado pero me da miedo meterme en tanta arena no eh cuidado que es eso que eres tú bueno lo que sea eres lento muy lento parece una especie de armadillo gigante aunque tiene cara de caracol pero bueno vale eh aquello sigue allí tiene pinta de ser grande vamos a ver que hay por aquí que viendo tanto Dune las películas de Dune vale estos son los escabarenas yo esperaba que fueran gusanacos no no pues son estos son una especie de armadillos cerdos perfecto me da miedo vamos por aquí que al menos me alejo del murciélago gigante salvaje aquel que está allí son mini dragones que río y esto esto es obsidiana lápiz lazuli tiene un color así como negrito hola también cuesta un montón minarlo por lo que veo solo he sacado uno dos vale eso es lápiz lazuli se puede encontrar en superficie también ok llegamos a ver 50 metros la misión está donde el dragón a su padre que no lo veía el pokemon ese tú que eres el fuego no te va a hacer nada a ti no que viene al menos baja que le pegue pero baja está bueno está muerto es un mini dragoncito la verdad que me molaría más a maestrarlo que matarlo pero bueno ¿qué das tú? nada ¿no? ¿plumas? si no tienes plumas mentiroso aquí no hay plumas bueno da igual sigamos estos árboles son raros venga el yayo sky dale dale que has entrenado duro madera de color raro no sé si es por la arena troncos de madera de palma exacto es madera nueva cama de palmera y nueve recetas más en carpintero bloque de madera de palma por fin un bloque de madera estaba harto de bloques de piedra estaba esperando para la mujer del hobbit tener más bloques de madera porque tengo dos o tres y son muy feos dejadme unos minutitos aquí para coger palmeritas uy le he dado una palmera pensando que era madera y he cogido yuca 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 exacto yuca consumibles regeneración de salud recarga de vigor a pesar de ello es muy refrescante frutas secas necesita poca agua aquí esta palmera que tiene como dos troncos a ver si es lo mismo ah no pues esta suelta madera y yuca ha soltado las dos cosas el problema es que se mete aquí en la arena y no puedes cogerlo ok estamos descubriendo cosas nuevas y cosas nuevas me van a descubrir a mi seguramente esto que es esta piedra tan roja piedra normal piedra normal bueno pues no me viene mal no te creas porque tengo que hacer una llama por aquí cerca ya que estamos tan lejos a ver señores escorpión que os veo y allí hay un campamento vamos para allá esto es cagada de dragón o azufre escorpión se va para allá y aquí hay bandidos como a llama cascos verdes del nivel tropecientos que hay aquí voy a flipar tú buenos días hola y me da desde dentro hijo de su madre algo más no buenos días han escuchado toques flor del desierto juraría que es nueva pero no ha salido nada allí hay un bicho de estos de piel de carne vamos a ver como son resistidos me he montado encima qué hostia mete su padre con el cuerno ese que tiene delante mira me deja en paz pues yo no lo siento vaya hostia me ha metido a ver vamos a asomarnos aquí a ver que hay allí veo cosas raras ahí mira hay huesitos hola mira mira este camino va hacia ese círculo de piedra aquí hay un círculo de piedra eso tiene pinta vos jefazo mira mira aquí hay un cepo volador nuevo de esta zona vale pues aquí hay bichitos de estos sí hay bandidos bueno voy a acercar a coger la cabeza no veo no veo muchos vamos a entrar a ver vale este me ha visto bien padre ue como aguanta necesito nuevas armas me lo llevo me lo llevo o no eso que es esto que es esto que es como he curtido a ver explotará no explotará esta gente le gusta poner explosivos debajo de las cosas que el yayo quiere coger no no parece explotar a ver uh velo de velo meteoro estos son los pergaminos que estoy cogiendo munición mágica que lanza un desastroso meteoro velo meteoro velo sobre hasta 5 enemigos los meteoros velos influyen un gran daño de meteoro velo este hechizo consume parte de tu tiempo de velo restante 205 probaremos lo de magos seguro hay que probarlo pero seguro seguro a ver tú sueltas lingotazos no me mola este campamento voy a poner aquí la llamita y voy a dormir hasta el día siguiente porque estamos cerca de las zonas interesantes el templo del sol el arbusto endeble esto que no sé lo que es esto de aquí abajo instrumentos científicos investigación de los velos contiguos me he saltado la caravana del sur parece que he ido más lejos porque raro no lo he visto y también tenemos el círculo de piedra y la torre que la veo está allí no estamos lejos ya todo eso en el siguiente episodio se vienen cosas emocionantes en el desierto aunque no estamos preparados en cuanto pueda me haré la nueva armadura pero necesitamos encontrar la mesa que la misión no nos dice dónde está no tengo ni idea hay que buscarla ya sabéis suscribiros comentarme darle al me gusta comentarme que os ha parecido la serie y el episodio y que os están pareciendo las aventuras del yayo el yayo loco en enrode seguimos en breve muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos y si te ha gustado